El programa que hacemos cada mañana tiene como propósito cumplir con algunos requisitos propios de ese segmento matutino, que es el de las 7, que abre la puerta a un montón de gente que está preparándose para salir o ya saliendo, llevando a los chicos a la escuela, yendo a trabajar o en el medio del desayuno, esperando en el auto con la radio prendida. Acompañamos la mañana con algunos datos de interés, como pueden ser desde cómo va a estar el tiempo, hasta si hay un cronograma de pagos ya en marcha para activos y pasivos estatales. Pero el objetivo central de este programa, de este A Tres Bandas, es tratar de abordar la actualidad, que sea de interés para las tres ciudades donde nos escuchan, esto es Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, con una mirada puesta desde la universidad, pero no por eso más academicista. Abordamos los temas de interés de todos los días, los que nos preocupan a todos, desde una perspectiva universitaria, que es el concepto que nos interesa poner de manifiesto en aquellas temáticas que abordamos cada día en la radio. El programa en sí mismo abre el micrófono a todas las voces que hacen la actualidad de cada día, desde lo gremial, desde lo institucional, claramente, y además, como digo, abriendo la puerta para que los profesionales de la universidad puedan expresar sus opiniones, sus análisis, y también reflejar toda la actividad muy rica que hay en cada una de las unidades académicas, cada día, más allá de lo que, desde las carreras que se dictan en la UNER, pueda interesarnos. Tratamos de entretener, de informar, de analizar, de pensar, y de dejar un espacio para la recreación. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, a través del sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, hacemos a tres bandas, 100.3 en Paraná, 97.3 en Concordia, 91.3 en Concepción del Uruguay, las radios de la universidad. A tres bandas. Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia. Radio. Con perspectiva universitaria.